Neve, Pascal, Campirri, Moll, Parcher, Señora Post, Tede, Mayodí, Cherremix, Citi Pesca, Pequemundo, Arapán, Peter Frank. ¡Uy! ¡Cumpleaños, Peter Frank! ¡Muchas felicidades! Dano 1982, Chiru, Mamecari... ¡Uy! ¡Se me ha pasado! ¿Moll, se ha casado este año? ¡Enhorabuena! ¿Dónde? ¿Estás grabando? ¡Uy! ¡Hola! Muy buenas, queridos foros nuestros de Berlán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He querido sacar un momentillo para desearos unas felices fiestas. Que se cumplan vuestras ilusiones, que se cumplan vuestros sueños y sigáis así tan bien y tan felices. ¡Esta noche nos vemos! ¡Ho, ho, 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 ho!